Si todo lo que haces te hace sentir mal Y si la causa te lleva al efecto Y si los días pasan sin nada especial Es que algo anda mal, esto no es normal Sin culpas a la gente de tu frustración Si para divertir te ocupas del halcón Si a las mujeres tratas como objeto Y tu vida es un desastre completo Puedes ser feliz, despierta tus sentidos Lo que está por venir es cada vez mejor Todo se puede complicar y confundirte más Jogando el papel de malo Nada vas a conseguir A no ser que prefieras morirte que vivir La suerte no es azar Uno construye su propio destino Tú puedes ser feliz, despierta tus sentidos Lo que está por venir es cada vez mejor Sin duda crecerás Tu vida no es eterna, no Tu suerte cambiará Tu espíritu se irá volando ¡Puedes ser feliz! Despierta tus sentidos, despierta tus sentidos Lo que está por venir es cada vez mejor Lo que está por venir es cada vez mejor Sin duda crecerás Tu vida no es eterna, no Su suerte cambiará Tu espíritu se irá volando ¡Oh! Tu espíritu se irá volando ¡Oh! Tu espiritu se irá volando ¡Oh! Tu vida no es eterna, no Tu suerte cambiará ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video